Música Habían dos amigos, se llama Erold y Kumar. Los dos amigos estaban muy cerca, pero ambos Erold y Kumar tenían un problema grande, problema con las muchachas. Hola. Hola. Mierda, me dejo algo en tu coche, déjame ir a buscarla. Harold, puedes ir a nuestra sala y tráeme al lave de coche. Tienes muchos bagajes. Gracias. Música Espera. Sé que esto parece completamente fuera de la nada. Y sé que no me conoces muy bien o en absoluto, pero me permite decirte sobre la mejor parte de mi día. Este es yo en este ascensor con tú. Comprende una cosa loca anoche y si quieres un algo o alguien, solo tienes que ir a por ello. Música Y en el fin, si puedo bailar, montar un cuerpado y hacer todas las cosas locas. Entonces, mierda. Música Eso es loco, yo no te conozco, pero me encanta. Música Desafortunadamente, necesito ir a Amsterdam ahora. ¿De vez en cuando regrese? Si, es una buena idea. Adiós. Adiós. Esta noche, Kumar está en la biblioteca. Él tratando de estudiar para un examen, pero hay mucho ruido en el fondo. No. Podría usted, por favor, apague la música. Esa es la biblioteca. Thank you, come again. Música Mira, no puedo hacerlo. Perdóname, esta es la biblioteca. Necesitamos tenerlo tranquilo y... Música Silencio. Yo sé, no me gusta cuando las personas me molestan en la biblioteca tampoco. Lo siento, pero mi tarea de cálculo es más difícil. ¿Me permite ver la tarea? Claro. En realidad, estás muy cerca, ¿puedo? Sí. Me toco tu pecho. No. Está bien. Lo siento. Wow, eres muy inteligente. ¿Hiciste cálculo en la escuela intermedia? No. Mi papá me enseñó cuando yo estaba en el sexto grado. Sabes, muchas chicas le encantan los chicos inteligentes. ¿Ven conmigo? ¿Estás fumando drogas en la biblioteca? Eso es ilegal. ¿Si he quitado? Aquí. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!